Abrí silenciosamente la puerta principal y entré de puntillas al salón. Casi salté de mi piel cuando escuché una voz. Vas a tener problemas. Era mi molesta hermana mayor Natalia, sentada en un rincón grabando un tutorial de maquillaje, como siempre. Escucha, no puedes decirle a la tía que llegue tan tarde. Me hará lavar los platos y la ropa durante un mes. Podría guardar tus secretos si haces mis deberes de matemáticas por el resto del año escolar. En ese momento mis ojos se posaron en el montón de pasteles de miel sobre la mesa y mi estómago gruñó. Ni siquiera pienses en tocarlos, la tía quiere venderlos en el mercado de agricultores. Vinimos a vivir con nuestra miserable tía Úrsula después de que nuestros padres fallecieron en un accidente hace unos años. Y ella nos trató como si fuéramos sus sirvientas. Tenía mucha hambre, así que tomé uno y me lo comí entero. En ese momento mi tía entró de repente y gritó. Eso es. Estoy harta de romperme la espalda cuidando de ustedes, chicas. Os voy a enviar a un hogar de acogida. La miramos con horror. Ir a un hogar de acogida significaba que nos enviarían a familias diferentes. Cuando la tía se fue furiosa y la oímos hacer una llamada, me golpeó un zapato volador en la cabeza. ¡Au! Me olvidé de contarte sobre mi tercera hermana, Tania. La dormilona había estado roncando frente a la chimenea, pero ahora estaba completamente despierta y me estaba mirando. Todo esto es culpa tuya, Marina. Ve a decirle que lo sientes. No pienso vivir lejos de vosotras. Natalia y yo corrimos a abrazarla y le prometí que haría todo bien. En ese momento escuchamos fuertes golpes en la puerta. La tía salió contoneándose para abrirla y dejó escapar un fuerte grito ahogado. De pie en la entrada había un hombre enorme con barba. Su voz retumbó en la pequeña habitación. ¿De verdad pensaste que podrías echarlas y seguir cogiendo el dinero que te doy por su cuidado y yo ni siquiera lo sabría? Chicas, recoged vuestras cosas. Venís conmigo. Hola, mi nombre es Marina y soy de Rusia. Mi vida dio un giro cuando el excéntrico hermano de mamá, que ni siquiera sabía que existía, nos llevó a mí y a mis hermanas a vivir en su antigua mansión. Pero se vuelve aún más loco desde aquí. Antes de continuar, haz clic en me gusta y suscríbete. Las próximas semanas viviendo con el tío Iván fueron como un sueño. Nos llevó a las tres a la mejor escuela de la ciudad de inmediato. Su despensa era del tamaño de la cocina de mi tía y estaba llena de todas las cosas deliciosas que podíamos imaginar. Unos días después, en la cena, mientras Natalia y yo estábamos ocupadas discutiendo sobre algo, Tania dijo de repente, ah, chicas, ¿el tío Iván está bien? Lo miramos y vimos que estaba desplomado en su silla. Oh, no, no, no. Natalia lo empujó, pero no hubo respuesta. Me incliné para revisar sus pupilas y en ese momento gritó, das vida en ella. Todas gritamos y casi caemos hacia atrás en estado de shock. Nos fulminó con la mirada. ¿No puede un hombre tomar una siesta en su propia casa? El tío Iván nos sorprendió de nuevo al golpear repentinamente su copa en la mesa. Acabo de decidir algo, quiero daros un millón de dólares. Durante unos segundos nos miramos con la boca abierta y luego comenzamos a abrazarnos encantadas. A una de vosotras. Nos quedamos paralizadas en nuestros lugares. Espera, ¿cómo? Bueno, si es una de nosotras, por supuesto que debería ser yo. Soy la mayor y ya tengo un negocio. Ya conoces mi blog de belleza. Tu negocio es solo tontos viendo a otro tonto maquillarse. Voy a ser una cantante importante algún día, así que necesitaré ese dinero para mi álbum. Chicas, vamos, un millón de dólares es mucho dinero, podemos compartirlo. Pero las otras dos ni siquiera me escuchaban. ¿Cómo te atreves a llamarme idiota, pequeño bicho? Tengo 11 años y puedo patearte el trasero. Y antes de que me diera cuenta se estaban atacando entre sí. Mientras yo intentaba separarlas, el tío se levantó y nos miró con ojos tristes. Tomaré mi decisión en tres días. Y con eso se marchó. A la mañana siguiente, cuando eché un vistazo a las habitaciones de Natalia y Tania, no las encontré allí. Sabía exactamente dónde estarían. Y efectivamente, las encontré paradas fuera de la habitación del tío con bandejas de desayuno cargadas con sus comidas favoritas. En serio, chicas, somos familia. Juro que si obtengo el dinero, felizmente lo repartiré entre vosotras dos. Bueno, yo no haría eso por ti. Sí, yo tampoco. Será todo mío. Y con eso Tania llamó a la puerta con fuerza, pero no hubo respuesta. Abrimos la puerta y, para nuestra sorpresa, la cama estaba perfectamente hecha y la habitación estaba vacía. En ese momento vi una nota en su almohada y corría a recogerla. Una señora gorda sin cejas sentada en un marco, sonriendo extrañamente al mundo. Todos conocen su nombre. Posdata. Tenía que ir a algún lado. ¿De qué diablos está hablando? La mujer que está describiendo suena como la tía Úrsula. No voy a volver con ella, ni siquiera por un millón de dólares. Más tarde esa noche, cuando estaba en la cama, todavía estaba pensando en el extraño poema cuando de repente me senté derecha. Por supuesto que eso es lo que quiso decir el tío. Rápidamente me puse el camisón y bajé corriendo las escaleras. Entré silenciosamente en el estudio del tío y encendí la linterna de mi teléfono. Sabía que lo había visto aquí, la Mona Lisa colgada en la pared. Me quedé mirando la pintura durante un rato, preguntándome qué se suponía que debía hacer ahora. Luego la quité de la pared y le di la vuelta. ¡Jade! Pegada a una esquina había una pequeña llave de bronce. No podía esperar para contárselo a las demás. Luego de repente sentí una mano alrededor de mi tobillo. ¡Ahhh! Salté hacia atrás asustada y caí al suelo. Luego alguien apareció detrás del sofá. ¡Oh, hola Marina! Pensé que era Natalia que me traía comida. Dios mío, ¿cómo podría ser posible? Era Petrov, el capitán del equipo de hockey de mi antigua escuela y mi mayor flechazo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? En ese momento la puerta se abrió de golpe y entró con una bandeja de bocadillos. Ella pareció sorprendida de verme. Luego sonrió rápidamente. ¡Oh, veo que has conocido a mi novio! Nos extrañábamos mucho, así que decidió hacerme una visita. No podía creer que mi propia hermana me hiciera esto. ¿Sabía lo mucho que me gustaba y había estado saliendo con él a mis espaldas? En ese momento Tania entró corriendo y dijo que había escuchado mis gritos. Ni siquiera pareció sorprendida de ver a Petrov. ¿Sabías que él también estaba aquí? Sí, vi a Natalia metiéndolo a escondidas hace unas horas. Petrov, ¿no está bien comerse los chocolates de alguien sin preguntar, hombre? Petrov la miró como si estuviera loca. ¿De qué estás hablando? No me comí tus cosas. Bueno, uno de ustedes está mintiendo entonces porque estaban en el refrigerador esta mañana. ¿Quién se los comió? ¿Fantasmas? En ese momento la puerta del estudio detrás de nosotros se cerró de golpe y todos nos dimos la vuelta sobresaltados. Y luego escuchamos una llave girar en la cerradura. Corrí hacia la puerta y la tiré de la manija, pero no se movía. ¿Quién podría habernos encerrado dentro? Petrov empezó a golpear la puerta y a gritar como un loco. ¡Ayuda! ¡Esta casa está encantada! ¡No quiero morir aquí! ¡Por Dios, Petrov! ¡Vas a despertar a todos los fantasmas! Se veía aún más horrorizado y Natalia pateó a Tania antes de llevarlo a un lado y calmarlo. Solo verlos a los dos sentados tan cerca me hizo hervir la sangre. Y ahora estábamos atrapados aquí y tendríamos que esperar a que el tío nos dejara salir. Mientras todos estábamos sentados en silencio, enfurruñados, Natalia sugirió que podríamos jugar a un juego para pasar el tiempo. ¡Ah! Tengo un gran juego en mente. Se llama Reflexión. Cogí el espejo antiguo del escritorio del tío y se lo empujé a la cara. ¡Espejo, espejito! ¿Quién es la peor hermana en todas las tierras? ¡Dios mío, perdedora! ¡Supéralo! Petrov parecía realmente confundido y preguntó qué estaba pasando. Natalia acababa de decir, ¡oh, nada! Y luego lo agarró por el cuello y comenzó a besarlo. ¡Enfrente de mí! ¡Oh, mis ojos, mis ojos! Tania corrió hacia el otro extremo de la habitación y se negó a regresar. Se currucó en un gran sillón y después de unos minutos pudimos escuchar sus fuertes ronquidos. Natalia abrió un paquete de papas fritas para ella y Petrov y me miró. ¡Ni siquiera lo pienses! Además, ¿por qué estabas husmeando por la noche? ¡Como si te lo fuera a decir! Cuando Petrov nos preguntó por qué estábamos peleando, Natalia lo contó todo sobre cómo el tío nos dejaba a uno de nosotros un millón de dólares. Si me estás ocultando algún secreto, Marina, lo descubriré. ¡Vamos, nena! ¡Estoy tan cansada! Y con eso tomó las manos de Petrov y ambos se acurrucaron en el sofá. Puse mis dedos en mis oídos para dejar de escuchar sus besos y risitas. ¡Esta fue la peor noche de mi vida! Finalmente, después de años, parecía que se habían quedado dormidos. Todavía estaba completamente despierta y mi estómago retumbaba con fuerza. Unos minutos después, alguien me sacudió por el hombro, me di la vuelta y vi que era Petrov y me había traído algo de comida. Estuvimos despiertos durante horas hablando y yo me lo estaba pasando de maravilla. ¿Sabes algo, Marina? Creo que eres la más inteligente y ganarás el dinero. Su rostro estaba muy cerca del mío y se inclinaba para besarme. En ese momento oímos a Natalia moverse y él rápidamente corrió hacia ella. Un poco más tarde me arrastré hasta la pintura de Mona Lisa en el suelo y encontré una llave en la parte de atrás. La apreté con fuerza y me quedé dormida. Me desperté a la mañana siguiente y, para mi sorpresa, la puerta estaba abierta de par en par. Desperté a los demás y todos estaban emocionados de que fuéramos libres. Justo cuando salí, escuché a Natalia decir, oye, ¿por qué está esta pintura en el suelo? Oh, vi a Marina quitar la noche. Había algo detrás de eso. Y antes de que me diera cuenta, Natalia había saltado a través de la habitación y me había inmovilizado contra el suelo. Dime lo que encontraste, bruja. Traté de empujarla fuera de mí, pero ella era muy fuerte. Mientras luchábamos en el suelo, la llave se me escapó de las manos y Tania corrió a recogerla. Ambas callaos. Mientras estábamos sentadas jadeando y mirándonos con odio, Tania dijo que había algo escrito en la llave. Juntos en París. No teníamos idea de qué se trataba y decidimos que regresaríamos de la escuela y lo resolveríamos juntas. Fui a la habitación del tío y deslicé la llave en un cajón. Durante el primer recreo salía a hortadillas de la escuela y volví a casa lo más rápido que pude. Entré en la habitación del tío y me dirigí directamente al cajón para encontrarlo vacío. ¿Qué? En ese momento vi que la cortina se movía un poco. Me arrastré hasta ella lentamente y la aparté para ver a Petrov detrás. ¿Qué estás haciendo aquí y dónde está mi llave? Te vi con eso y solo quería ayudar a resolver el misterio para ti. Eres muy inteligente y realmente quería que pensaras que yo también soy inteligente. De repente tomó mi mano y me acercó. Me gustas, Marina. Un montón. Resolvamos esto y salgamos de aquí con el millón de dólares. ¿Podríamos ir a cualquier parte solos tú y yo? Justo cuando estaba a punto de acercarme para besarme, lo aparté. ¿En serio? ¿Estabas besándote con mi hermana esta mañana? Eres un tramposo y no soy idiota. Dame la llave, Petrov, ahora. De repente Petrov me empujó a un lado y corrió hacia la puerta. Chocó contra una mesa pequeña y lo derribó todo. Salté hacia él y logré derribarlo al suelo. La pequeña llave se le escapó de la mano y se deslizó por el suelo y aterrizó a los pies de Natalia. Se veía lívida. ¡Ah! ¿Entonces ibas a coger mi dinero y huir con mi hermana? Se arrastró hasta ella de rodillas. No seas tonta, nena. No quise decir una palabra de eso. Solo estaba haciendo esto por nosotros dos. ¿Quieres decir nosotros tres? Tania y yo la miramos conmocionados. Excepto Petrov, que parecía estúpidamente confundido. No es un acertijo, idiota. Estoy embarazada y vas a ser papá. Él la miró con horror por un segundo. Luego salió corriendo de la habitación gritando. Oímos cerrarse de golpe la enorme puerta principal. Corría hacia Natalia y la abracé. No tenía ni idea. Petrov es un idiota. No te preocupes. Vamos a ser muy buenos tíos tú y yo. Ella me empujó. ¡Iu! No soy tan tonta como para quedarme embarazada. Eso fue solo para deshacerme de él. En ese momento, Tania, que estaba recogiendo las cosas que Petrov había derribado, de repente gritó. ¡Mirad, chicas! ¡Mirad lo que dice esto! Sostenía una hermosa cajita de música en sus manos. Y había una pequeña talla en la tapa, juntos en París. Dejé la caja sobre la mesa y todos nos reunimos alrededor mientras giraba la llave. La tapa se abrió lentamente y jadeamos de alegría cuando vimos dos figurillas bailando con la música tintineante. Había un pequeño compartimento debajo y una pequeña nota escondida. ¡Dos, siete, uno, dos, ocho, siete! Por un momento nos limitamos a mirar el papel. Cuando de repente Natalia se quedó sin aliento. ¡Estos números! ¡Es el cumpleaños de mamá! Ella tenía razón. Pero ¿qué podría querer decir el tío con esto? No tengo ni idea, chicas, pero el tío dijo que solo teníamos tres días. Tenemos que juntar nuestras cabezas y resolverlo pronto. Nos desvanamos los sesos toda la noche, pero no se nos ocurrió nada. Más tarde esa noche, mientras me revolcaba en la cama, de repente escuché un fuerte golpe en el piso de abajo. Me congelé por un minuto. Luego me arrastré fuera de la cama y bajé de puntillas con un bate de béisbol. No podía ver a nadie alrededor y justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, algo en el suelo me llamó la atención. ¡Huellas de zapatos embarrados! Definitivamente teníamos un intruso en la casa. Seguí las huellas de los zapatos por los pasillos que conducía al ala este de la casa. Nunca había estado aquí antes. De repente se desvanecieron y miré hacia arriba para ver una puerta al final del pasillo. Conteniendo la respiración, la abrí lentamente. No había nadie dentro, pero era la habitación más extraña que había visto en mi vida. Parecía un museo de cosas olvidadas. Y había cientos de relojes en las paredes de todas las formas y tamaños, haciendo tic-tac y todos marcando la hora equivocada. Y en un rincón había una caja fuerte de bronce brillante. En el momento en que la vi, tuve un momento de iluminación. ¡Por supuesto! Eso eran los números. La combinación de una caja fuerte. Con manos temblorosas introduje los números y escuché un pequeño clic. La abrí y chillé cuando vi lo que había dentro. ¡Montones de dinero! Definitivamente parecía un millón de dólares. ¿Te ibas a quedar con esto para ti? Me di la vuelta para ver a Natalia y Tania de pie detrás de mí. ¡Por supuesto que no! ¿Cómo pudiste siquiera pensar eso? Vamos, dividámoslo ahora mismo. Hay mucho para todas nosotras. En ese momento la puerta se abrió de golpe y nos dimos la vuelta para ver al tío Iván radiante en la entrada. ¡Tío, has vuelto! Estuve aquí todo el tiempo. ¿Quién crees que te encerró cuando las chicas eran tan ruidosas? Solo quería ver cómo jugarías a mi juego. Marina, realmente sabes de qué se trata la familia. Buena niña, puedes quedarte con todo el dinero. Las otras dos parecían horrorizadas. Me volví hacia el tío y sonreí. Gracias, tío, pero no puedo. Me hará más feliz compartirlo con mis hermanas. Sabía que no lo harías. Ahora solo el tiempo dirá si tus hermanas merecen su parte. Sí, sí lo merecemos. Lo demostraremos. Seremos muy buenas la una con la otra. Me reí y puse mis brazos entre los de ellas. Vamos a dividirlo e ir de compras mañana, ¿de acuerdo?